La fuente está seca. A las 8 y media, 8 y 20, me acerqué a la fuente y no se oía nada. Silencio absoluto, algo muy raro. Bueno, veo y solo baja agua por 5 de los fuentes que hay. Llamo a mi padre y vamos a lojar a la fuente y la fuente totalmente seca. O sea que lleva más de una hora seca. Totalmente se ve, perfectamente. Y casualmente ahora mismo está manando de nuevo. Se veía bajar por uno de los ojos. Pero el día está tratando que se coja. ¡Muy buenos turnos! Un botán las súper nenas ¿habéis corrido por el río? con la otra parte nos tendremos que conformar con las fotos de Francis o de mi padre o de cualquiera ¿habíais visto alguna vez el río seco? ¿no? ¿y qué día es hoy? ¿os acordáis? no, dos no tres cuatro cuatro yo creo que es ¿de qué año? de 2009 cuatro de enero del 2009 y ahora mismo son las nueve y treinta y tres minutos y la primera vez que lo hemos visto a las ocho y veinte se nota que tienes una una dialéctica terrible tienes más o menos años se termina que ya coge Nivela allí Mami, sácale una foto a Mami. ¡Mamá! Si puedo, sí. Y voy a poner las diferencias. Claro. Mami, sácale una foto a Mami, sácale una foto a Mami. 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 Ahora ríete Venga que llega al agua Que llega al agua Maite A toda velocidad llega Maite que llega Aurelio corre Que llega Ha entrado de repente por tres De los cuatro ojos Y por otro cuarto allí A tope han entrado Nunca lo oí, estoy tratando aquí Me voy a ir Que no tengo botas No, no, porque está ahí ahora ¡Mami, sal corriendo! Por aquí no va a salir Así que... No, no, yo ya llegué aquí A tope No, pero la mitad que la otra vez Porque es que esta vez había agua De agua y hoy van zapatillas No, 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 no Pero la entrada y el pozo que hayan Ya va a tope Me acabo No, no, no No, 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 no Hora y media de sequía total. Es como renacer a la vida. Se acabó la fiesta. No, porque no tenía batería y cuando he venido ya ha llegado al agua. Una juventud en todo su esplendor, como debería estar siempre. Cinco minutos después. Ya es espectacular la riada que baja por el puente. Espectacular. Y por este lado también baja el río a tope. Baja un poco turbio. No sé si se ve. Bueno, baja un poco de mierda. Los patos ya están en su salsa. No, no, no. ¡Adiós! ¡Así que me voy a cortar a la cuenzona! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!